En el marco de su conferencia matutina de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, fue cuestionado sobre las acciones de su gobierno para dar continuidad al combate a la inseguridad y la violencia. Lo anterior, luego de que se suscitara el asesinato de una joven en manos de integrantes del crimen organizado, cuya madre pidió perdón por no lograr juntar el dinero para pagar el rescate de su hija. A través de las redes sociales su madre publicó un mensaje donde le pide perdón a su hija, porque no tuvo el dinero suficiente para pagar su rescate. pic.twitter.com barra ctansbaops5, c, los ojos de cuervo, arroba los ojos de cuervo, dicember 17, 2018 En respuesta, AMLO refirió que diariamente está trabajando junto con su equipo de seguridad para implementar las medidas que sean necesarias y con ello disminuir los índices de inseguridad para garantizar la paz a los mexicanos. de igual forma, el político tabasqueño expresó su pésame a la madre de la joven asesinada, al tiempo de refrendar su compromiso para erradicar al crimen organizado. Estoy trabajando todos los días, entregando todo lo que tengo de imaginación, experiencia, todo mi esfuerzo para enfrentar el grave problema de inseguridad y violencia, espero que pronto tengamos buenos resultados, lamento mucho y comparto su tristeza en todos estos casos. Sobre los casos de corrupción, AMLO remarcó que su gobierno tiene bajo la lupa aquellos casos ocurridos en el periodo neoliberal, asegurando que las denuncias siguen su curso. Cuando hablo de un punto final, estoy refiriéndome a casos de corrupción ocurridos en el periodo neoliberal que deben revisarse y ser juzgados para que ya no se continúe la práctica de los chivos expiatorios, desde Salinas hasta Peña, pasando por Cedillo, Fox y Calderón. Hagamos el compromiso de descerrar la corrupción en el país que iniciemos una etapa nueva. Con información de Facebook Andrés Manuel López Obrador Foto, Andrea M. U. R. C. I. A. C. U. A. R. T. O. S. C. U. R. O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. ¡Suscríbete al canal!